y empezamos vamos a meter primero por este orificio que está aquí guiamos por este nada más vamos a jalar el hilo y va a entrar solo se escucha como entra ya entró bajamos y aquí en estos platillos lo vamos a meter por el primero por este de aquí va a entrar por este va a entrar aquí va a girar y va a salir aquí pero el solito se va a acomodar nosotros nada más lo vamos a meter por este por este lado entra aquí ya entró en este ahora lo vamos a meter por el medio el primero el primero jalamos jalamos va a tronar para entrar ahí ya trono y se acomodó ya entró ya se acomodó metemos por este ganchito me quedo aquí vamos a meterlo en esto pero levanto está levantado entra por este este se puede meter así lo podemos meter así también pero a mí se me hace más fácil si ustedes lo introducen por el hoyito por este lado es más fácil meterlo aquí está un poco un poco duro porque yo tengo la máquina muy tensada está muy apretado el botón bajamos a este este botón que se ve aquí es un tonillito este es igual nada más lo metemos lo acercamos subimos y entró este que sigue aquí abajo que vamos a meter y este es lo mismo acercamos la aguja la vamos a ensartar de a enfrente hacia atrás recuerden de enfrente hacia atrás ya la tenemos ya entró en el hueito en la aguja ahora esta la vamos a meter por el medio de la patita de la máquina para pasarla para atrás si no la ponemos así se nos atora el hilo a la hora de estar cosiendo ahora vamos a probarla si no lo hicimos bien si no lo hicimos bien se nos va a hacer el hilo bola se va a enredar vamos a ver que la prendemos vamos a estar cosiendo bien también está cosiendo bien mire vamos a chocar la puntada y está cosiendo ya bien por los dos lados el hilo está bien por ambos lados si los y éste no lo hacen bien si no si no está bien enhebrado aquí esto lo que nos va a hacer que el hilo va a quedar todo flojo aquí se nos va a enredar no va a coser bien pero aquí ya nos damos cuenta que está perfecto